Muy buenas tardes, mi nombre es Miguel García, director de ventas de la empresa Villapiani de Colombia. Nuestra casa matriz en Austria con más de nueve plantas en el mundo, radicados en este bonito país, representando a los impresores y hoy a los seguidores del empaque.com. Queremos compartir esta bonita noticia. Hemos sido galardonados por Andy Graf con el premio Lo Mejor del Año en impresión, ganando en tres categorías el primer lugar y en dos categorías el segundo lugar. La categoría en impresión flexográfica, en etiquetas autoadhesivas, obtuvimos el primer premio con la marca Concil, una etiqueta impresa en polipropileno transparente con un acabado holográfico que permite dar unos acabados especiales y un registro fotográfico de la modelo que ellos quieren representar para su marca Concil como acondicionador.